Si intentas abrir Multiversus y el juego se cierra, no se abre, no inicia o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores no están acrualizados o los archivos de tu juego Multiversus están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Multiversus. Multiversus 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 Multiversus